Nos emparejó con un influencer, a mí y a mi duda, mientras nos hacíamos pasar por bochitos, los angelicales azules, ya que habían salido los nuevos, los amarillos, y queríamos ver cómo nos trataban la gente. Así que lo hicimos en varias partidas y vean lo que sucedió. Como pudieron ver, nos emparejó con una chica que era súper tóxica con su dúo. ¡Eso es el insulto para mí! ¡Ay, se rió, duro! ¡Pinche, se carriante de mierda! ¡Jónganse a hacer algo mejor! ¡Vamos a ver! ¡Hace dos de aquí, se los fumató! ¡No, te quisiste! ¡No manches! ¿Qué no estás viendo? ¡Wei, qué es lo que mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que yo estoy excelente, pues la gracia de Dios. ¡Qué bendición! Bueno, el día de hoy, mi duda y yo, nos hicimos pasar por bochitos con los nuevos angelicales, bueno, con los viejos angelicales azules, a ver qué pasaba. Y dentro de la partida nos tocó, aparte, un influencer y una pareja súper tóxica. Espero que se vean todo el video. Y a tres primeras personas que logren comentar este video y compartirlo cinco veces y dejar un comentario, les estaré recargando la recarga de 500 diamantes que está dando Garena. Así que si quieres participar en esta dinámica, ¡Claro que sí! Ve a comentar tu ID o escribe yo y yo estaré, obviamente, respondiéndote al mensaje y escribiéndote al privado. Así que ya saben, gente, no olviden dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Tengo dos acá conmigo! ¡No mames, qué asco! ¡Traí la katana! ¡Me tiré de él por el puto arma! ¡Te hice! ¡No, el de Rube, el de la katana no! ¡Y baratos! ¿Qué he dicho? ¿Verificado? ¡Pues sí, wey, no mames! ¡Cierto! Estamos con un verificado. Y con dos pobres. ¡Me quedó grande, muchacho! ¡Mi esquina no va a tener! ¡Mira! ¿Sabes esto? ¡Due de bollar! ¡Esos nombres que... ¡Pinches nombres pegados! ¡Deja que se mueran primero! ¡No deben hacer nada! ¡Me quedo! ¡Acarriados! ¡Pinches acarriados de mierda! ¡Ponganse a hacer algo mejor! ¡Me gustaría hablar contigo! ¡Pero no conozco el idioma de los tontos! ¡Pero de puto! ¡Pira! ¡Ya tomaba una guapa ayer! ¡No! ¡Qué asco! ¡Vamos a ver! ¡Así vas a utilizar la guapa! ¡No! ¡No me quisiste! ¡No manches! ¿Qué no estás viendo? ¡Qué más! ¡No me mande Soli porque te va a bloquear ahorita! ¡Y eso qué! ¡Hazme este! ¡Haz este de perdida! ¡Ni lo vas a detener! ¡Che, bolsita! ¡Y la perra seguía y seguía! ¡No se me van a jugar con el internet! ¡No! ¡No se me van a jugar con el internet, amigo! ¡Maravillosa jugada, perro! ¡Pinche internet feo! ¡Ni vas a detener! Me cae gente pobretona, gente que no tiene nada en el mundo Se lo está robando Se lo está robando, robando el pin, se está robando el internet Ey chiquita, no te dejes bajar No, te bajaron No, se bajaron al otro Bueno, se toca resolver, eh Me gusta el peligro Me está retando, bien Ponganse a hacer algo mejor, no están haciendo ni madre No aportan nada para la escuadra, no supo que se unen Pero yo llevo dos rondas en jugar y estoy de segundo, eh Pinches acarriazos No, fíjate, fíjate Eres un pinche pobre No importa, no importa que sea pobre No importa, pobre, eres un pobre Me importa un pepino, carajo Te curé dióquico, te curé dióquico Ven, ayúdame, por favor, ayúdame No vayas, manca, no vayas Ah, chinga, ¿y por qué o qué? Me siento discriminado Cuidado atrás, chiquita Retinas atrás No, perra, no Qué asco Estoy chiquita en el piso No, 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 no No, no, no Uy Qué perra, asco Pinches emparejamiento de mierda Qué lagarina Todavía que no puedo creer que haya personas en pleno 2022 Bueno, casi 2023 Que se enojen en partidos, eh Viste esa mujer y todavía que toca un verificado en la partida Chale, me humilló ¿Cómo? Se están solicitando un ir ¿La de la partida pasada? Sí, sí Parece que tendré que ensuciarme las manos ¿Vale? Hasta con una solicitadera Pinches bolsitos de mierda No hicieron nada, pinches bolsitos No, me has perdido mi pinche estrella por su culpa Todavía se ha salido por las estrellas Sí, cuesta mucho subirla No hicieron nada ¿Y tú qué estás haciendo? No aportan nada ni para la comunidad, pinche bolsita manca ¿Pero hay una nueva de tóxica como tú? ¿Tóxica yo? Sí Tal vez tengo con que defenderme, ¿no? ¿Y tú qué tienes? Ay, pero ¿de qué sirve ser pura recarga? Ay, pobrecita Mira, ni pase tiene Te regaló uno, eh Me tomó años de terapia, procesar la realidad Se te ve horrible la cuenta así, horrible Es más, ¿sabes qué no debería ser eliminar tu cuenta? Porque no sirves con nada, ni para jugar sirves Pero si ni tú traes el pase Ni para recarga ¿Te has esperando que Elena se lo regale? Ay, ay, sí, ajá Ay, me voy a ir a poner a llorar Ay, pobrecita Ay, te faltan como seis ¡Maldición! Los angelicales de ustedes son réplicas Son réplicas Me mames Me pasé de puta Los angelicales de ustedes son réplicas A comparación de nosotros Un manco, un manco No se los va a quitar nunca Los pinche pobre Habla de vos y tampoco hizo algo Exacto Nosotros llevamos ¿Tú crees que no hicimos nada? No, pues porque nosotros no jugamos de horror ¿Qué querías? ¿Tú crees que yo voy a andar acarriéndolos? Prefiero perder que acarrear gente como ustedes Oiga O no O no O no querías acarrear o no podías Prefiero perder estrellas que acarrear Dile, dile tú Dile a tu morra Dile a tu morrita Alguien está hablando pura mierda Dile a tu morrita que acepte la sala que no quieres Pinche solamente te la poro Tú no, pero nada más te quepa Debo mantenerme sereno para no caer en la locura Bueno, pues si no la vas a aceptar ya Pues lárgate entonces Esa barra toda enojona, eh Enojona, Dios mío No, 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 no Bueno, si Ahí viene otra vez ¿Qué? Ah, pues como le gusta, eh Ya, ya decidiste acertar en la cola Dicho pochita mierda No, hombre ¿Y para qué entonces viene? Si no, no lo vas a aceptar Es una muy buena pregunta, la verdad Enseñarte lo que nunca vas a tener, mira Como esto, esto, y esto No, pues la verdad Porque muy apenas tienes para tragar Pinche huevo, pinche pobre No, pues la verdad, fíjate La verdad yo me andaba haciendo pasar por el bot A ver quién me topaba por ahí O sea, yo no soy un tan bot como crees, eh A ver, enséñanos, por cierto Y nos vamos a callar los hijos, si cierto así A ver, mira A ver, dele Jugamos la sala y luego te enseño que no soy un tan bot ¿Me está discriminando porque soy pobre? Si nosotros ganamos Nos dan los angelicales amarillos De una pobre De una No, pues claro Pues ustedes andan diciendo que son millonarios Espero que cumplan, eh De una, de una De una, de una, de una Bueno, ahí está Te envié solicitud ahí Gracias por hacer Ah, mira qué pan Ya me había enviado Soli Bueno, bueno, ahí quiero la sala Y espero que cumplan, eh Jasmine, ponte insana ¿Inchana de dónde? Ya verás, ya verás Moisés separaba las aguas Yo separo cabezas del cuerpo Uy, le pegué lo siento en la cabeza Estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi pecho, Dios mío Uy, te bajaron Uy, me lo bajé a puro pecho Uy, va a venir Ay, no Un tiro Va a salir aquí Me la pelan ¿Dónde está el otro? Uy, ya te la bajaste ¡Ojito! No, yo no ¿Y quién? Te cayó el aire ¡Qué pendejo! Actúas en forma extraña últimamente Te da un tiro, chiquita Ey, ¿por qué no ¿Por qué no compraste MP? Si ahí te la puse en la sala Nosotros las pros Somos lo mismo Nosotros las pros No me digas nosotros Que soy vato, eh No me tiras que dejes de ser hombre Solo dime pro Estoy hablando No me tiras que dejes de ser hombre ¡Qué miedo, mujer! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Ay no, mi señor! ¡Ay no! ¡Qué guau! Dale MP Dale, pégale, Javin Pégale, pégale ¡Pégale! ¡No! Te sacó el MP Desde que doble pro Uy, sacó el MP ¡No! ¡Ah! ¿Cómo pega? ¿Cuál es el MP? ¿Mi pecho? Digo, mi cara ¡Uno amarillo! ¡Ah! Rojiza Rojiza insana, Kendrick ¡Ah! ¡Ah! Y voy a coger el MP Para que vean Te van a poner insana Juntos, eh Voy a sacar mi MP Porque soy un pro Uy, puro rojo Con el MP ¡Qué bendición! ¡No, hombre! Yo no estoy haciendo nada ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Que te sientes Que tomes asiento Que tomes agüita No, pero aquí hay Aquí hay algo Que no me cuadra 4 kills Y 2.571 de daño Hay un poquito de kill En tu robada No, no Ni me vengo Arremotando Como tú No, no, no Hay un poquito de kill En tu robada Ladrona ¡No! Queda un tiro Oh, a un tiro A un tiro, sí Claro que sí Un pala Uh, la, la Mi amor Lo mato Ya ves Ese daño es rematado No es rematado Chiquita ¿Quieres ver? ¿Qué no? A ver Dame una escopeta Y mira lo que hago ¿Qué me das Si lo mato Con un tiro A la cabeza Lo que quieras Mejor por allá Checa Checa, checa 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 No Lo que te perdiste No Eso es pecado Ay, no compré pared Que está rúpido Ay Uy, toca Chiquita ¿Qué te rato con ellos? Ese güey ¿Qué pedo? ¿Y el aire? No manches Ay Qué insane Cracks Menos Tú estás pendejo ¿Qué hijo? Pum 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 Ahí sale otro Pum Uy Pum No, loco ¿Me quedes sin bala? Man, qué duro Ya veo Porque pegó Todo rojo Yo también No manches Uy, mira Cómo acerca la cara El pendejo Elimínate Para que veas Que lo voy a matar A los dos Elimínate Para que veas Ay papaya De celaya Ya verás Ya verás Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Ahí está Mi duda Mi duda Se elimina Para que yo resuelva O sea Qué humildad La bella Pero bueno Aquí me toca resolver Contra estos dos Tien de insano No Descargándole Descargándole Me dije Mentiras No, ahí me toca Este pendejo Saco MP Uy Una pasiza de bot Bro Pero bueno A mí me vale Voy por aquí Con todo de insano Le senté aquí en la cara Que la saque Que la saque No la vas a sacar Una por aquí Otra aquí Pum Ah este el pendejo Mira lo que es una kill insana Me quedé sin bala Que pro Que buen tiro mano Mi trabajo era cuidar de ti Futura Ay mano Bueno Nos ganamos los angelicales A ver qué Si nos pagan Si nos pagan Medio segundo después No vamos a pagar Alguien que juega bien rata Ey paga Páganos Quedamos de que si ganábamos Tenían que darnos los angelicales No Mamá Yo no le voy a dar mi madre Porque ustedes juegan bien rata Oiga Que bien rata Todo está bien mocha Todo está bien mocha Junto contigo No Pero si me dudas Se la mató a las dos Este güey utiliza hack Que hack güey Que hack No No utiliza El manco Porque la dejas pisada No Eso se llama Cambio de arma No es pisada No No Dile a mi duda Que estaba viendo Dile a mi duda No 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 le vamos a regalar nada Venís a la chingada Los dos No Hombre Que Aparte de manco Estafadores De mierda En sí Chingar su madre Adiós No Hombre Esa morra Ay yo no vuelvo a hacer apuesta Con estas pendejas Que viven estafando Dile a mi duda